Hola chicos, acá les trae otro video y vamos a estar probando Tunic Bueno, este es un juego que salió en 2022 No estoy al todo seguro bien de que es Pero sé que está imperado en los Zelda clásicos Estuve probando un ratito Y la verdad es que me gustó bastante Jugué unos poco menos de 10 minutos Y la verdad es que me gustó bastante Así que nada, quería hacer un video Bueno, vamos a empezar una nueva partida Y vamos a ver Ok, aparecemos como en esta isla Nosotros somos este personaje Y ahí está, genial Sé que, o sea, ningún diálogo del juego Se puede leer porque está como en un idioma ficticio No sé si en algún momento Del juego podremos entenderlo Pero bueno, por ahora no podemos leer nada Miren, acá se ve un poco, no tengo ni idea De que es esto Y no, no se entiende nada A ver, acá hay acá, nada aparece Podemos rodar y parece que nos quita energía Y eso, la barra rosa que está ahí abajo No sé bien de que será Ok, supongo que vamos a entrar acá A ver que hay Un cofre con A ver Ok, una rama Perfecto La podemos usar para atacar, supongo A ver, la tenemos que equipar capaz Ahí está Ok, entonces ya tenemos nuestro primer ataque Perfecto Supongo que esto lo vamos a ir mejorando Y todo eso A ver, esto será un enemigo, supongo Ok, así enfocamos Bueno, está buena la mecánica Ok, nos dan esto Supongo que será oro eso Parece que no se puede correr Eso es un poco molesto Porque no es que vaya especialmente rápido el personaje Eh, acá a ver Eh, ok, no se puede abrir A ver que dice este cartel Eh, tumba del ebre Ok, así que algunas cosas sí se pueden leer Eh, bueno Pero está cerrado Así que vamos a subir las escaleras Miren, ahí hay un cofre Pero no sé cómo Cómo podremos ir Supongo que todavía no podemos Ok, este enemigo azul parece un poquito más poderoso Cuidado que nos dio Ok, la barra rosa de abajo es la vida No sé cómo podremos recuperarnos Eh, capaz que con algún objeto o algo así Uh, a ver qué tenemos acá Mmm, tenemos esta especie de estatua Eh, a ver Uf Ok Je, no sé bien qué pasó Ok Parece que está todo igual Creo que sí, creo que está todo igual A ver qué tenemos por acá Mmm, esta puerta Uy Miren, nuestro personaje ahora cambió Y no sé exactamente qué habrá pasado Eh Estamos como si fuera en otro mundo parece O es otra versión del mismo mundo en el que estábamos recién Ah, creo que es eso Sí, miren Porque creo que el O sea, el mapa es el mismo Ok, interesante Eh, supongo que tenemos que activar estas dos cosas Ahí está Perfecto Y vamos con la otra Bien Acá no tenemos ni vida Ni energía Ni nada A ver qué pasa Supongo que podremos abrir esta puerta Bueno, se abre sola Ok Ok Y ahora tenemos que pasar Me imagino A ver Me da curiosidad Saber qué va a pasar Eh Ah, ok Miren Puedo caminar acá en el aire Me gusta mucho cómo se ve el juego O sea No sé No sé Me gusta mucho el estilo artístico Eh Qué será esto A ver Ah, miren Ese es como el símbolo que estaba en la puerta Supongo que será importante entonces eso para la historia Bueno, no entendí el todo qué pasó Pero bueno Eh Ah, ok Ya volvimos al mundo normal Entonces eso era como una especie de sueño puede ser Eh Bueno, por ahora no voy a abrir eso Eh Quiero seguir esperando un poco a ver qué nos encontramos por acá Si bajo acá capaz que podemos acceder al cofre Eh No, parece que no Miren, acá hay una llave creo que es Eh Bueno, vamos a poner que sí Sí es una llave Eh Seguramente sirva para abrir esa puerta que hoy no podíamos abrir Acá un telescopio tenemos Bueno Podemos ver lo que se viene Igual creo que por acá por ejemplo no podemos pasar No Así que Creo que lo único que nos queda por hacer es abrir esa puerta A ver si A ver si podemos abrir esto ahora Sí Sí, tiene toda la pinta Sí, perfecto Genial A ver nos metemos Supongo que será una especie de dungeon esto Eh Qué es esto Vamos a poner que sí Eh Ah, sí Habría visto yo algo de esto Que O sea Como la información del juego está todo como si fueran manuales Así como los juegos antiguos Ja Qué genial A ver qué dice Comenzar tu aventura Tenemos que tocar la campana del este Eh Y tocar la campana del oeste también Y ahí hay una lista de varios lugares Después dice En un reino lejano Un gran tesoro quedó sellado para siempre Hay quien dice que su poder desafía la muerte Bueno Después bueno Acá nos explican un poco el menú Eh Después Ah bien También va a haber magia Puntos de magia Eso todavía no lo desbloqueamos Tenemos resistencia Todo duele más cuando estoy cansado Bueno Eh Listo No parece que haya más Ok Bueno Bastante útil la información Así que tenemos que tocar dos campanas al parecer Ahora vamos a subir por acá Eh Ok De acá tenemos esto Que No lo puedo leer Mmm A ver qué voy a ir abajo Que creo que hay en cofre el tesoro Eh Uff Tenemos varios jarrones Un montón de cosas tenemos acá Matamos a estos enemigos Listo Muy bien Eh A ver esto Ok Nos dan bastante de esto Que creo que es oro Mmm Y este cofre tiene Más oro Genial Perfecto Supongo que ahora En algún momento Nos vamos a encontrar Algún tipo de tienda Eh Bueno Ahora tenemos que ir por este lado Vamos a tener otro de estas dungeon Campanario del este Ok Se fue la música Y a ver qué es esto Ah Tenemos otra de estas piezas del manual Si Eh Ok Te explico un poco los controles Ah Tenemos un escudo Pero Ok Supongo que todavía no lo podremos usar Porque no Creo que no tenemos Pero En algún momento lo vamos a desbloquear Y después Bueno Acá te explica cómo rodar Ah Miren Si lo mantenemos Rodamos un poco más parece Me interesa eso del escudo Parece que todavía no lo desbloqueamos No A ver eso de rodar Cómo es Ah Ah Miren Qué bueno Ahí está Así se corre Ok Así que si Si rodás y lo mantenés apretado Ahí está Podemos correr Qué genial Uh Qué bueno Qué bueno porque íbamos muy lento Si no A ver acá seguro que hay algún secreto Vamos a matar a este Listo Y Podemos bajar Uh Pero no podemos volver a subir No Uf Ok Tenemos otra vez esta estatua Vamos a Vamos a hablarle Eh No entiendo bien para qué sirven esas estatuas Ah Capaz que nos regeneran la vida Puede ser eso Uh Estamos en el bosque Qué genial Qué bien que se ve Me gusta muchísimo el arte de este juego Uh Tenemos enemigos nuevos Cuidado que este dispara rayos Eh Listo Algunos que tampoco aguanta mucho Más de estos enemigos No saben cómo esquivarlos Capaz que rodando se podrá Capaz que eso es lo que hay que hacer O sea Cuando están por disparar Capaz que tenemos que rodar Listo Cuidado que ya estoy a la mitad de vida Bueno Listo Eh Ah Fortaleza 1 Eh No Si esto es una fortaleza Capaz que es difícil Entonces me voy a ir Porque creo que no estamos muy bien equipados Mmm A ver esta estatua A ver si nos regenera la vida Creo que eso es lo que hace Sí, sí, sí Ahí está Ok Así que para eso sirven las estatuas Mmm Después de acá Un cofre del tesoro Eh Ok Comida parece A ver si lo podemos equipar En algún lado Eh Ah Debe ser un consumible Para recuperar vida Seguramente sea eso Voy a intentar no usarlo Salvo que realmente lo necesitemos Después de acá Esto es otra cosa del manual Ok Eso parece que te enseña a enfocar Enfoque y bloquear con R2 Uy Acá otro enemigo Mmm Uf Tiene bastante vida parece Si, si no le quitamos casi nada No Cuidado que me matan Bien Matamos a uno Genial Y ahora matamos a este Listo Perfecto Uf Pero quitan demasiado A ver acá que tenemos Mucho oro Mmm Sí creo que no nos merece la pena Enfrentarnos a estos todavía Vamos a venirnos por acá Mmm Fortaleza 2 Uh Bueno supongo que primero tenemos que hacer la otra Eh Nada Vamos a ir Capaz que Capaz con el equipamiento que estamos Vamos a poder aguantar bien Eh Uf Mueren muchísimo estos enemigos Y ahora estos son de los más fáciles O sea Casi que no atacan Genial Solamente queda este Perfecto Muy bien Eh Vamos a subir supongo Ok Estoy viendo un cofre por el otro lado Pero acá tenemos uno de estos enemigos primero Ahí está Perfecto Bueno no nos hicieron nada hasta ahora Eh Y por acá salimos parece Si Ok Así que el cofre ese que vimos recién No Todavía no lo podemos acceder Bueno Otro cofre más Con Ok Una poción Eh Eh Ah Mira nos podemos curar Uh pero se regenerará Espero que si Ah y no se si ya la gastamos No Me parece chicos que gastamos la poción Eh Bueno por lo menos Por lo menos sabemos como usarla ahora Bueno ahora quiero venir a la fortaleza 2 Mmm Aunque no se bien por donde pasar Eh Una No se puede pasar creo Eh No parece que no Bueno nada Me voy a volver entonces A ver vamos a venir por acá Eh Sendero a la tumba del héroe Ok Tenemos otro de estos bichos grandes Cuidado que quitan Quitan bastante Uff Ya Me parece que uno o dos golpes más Y ya me matan No se que pasará cuando perdés toda la vida Espero que no me hagan comenzar Desde el principio del juego Ni nada Cuidado que me quede muy poco Ok Bueno me salvé Voy a usar la poción que se recargó al parecer Eh Ahí está Uff Pero no recuperás nada Estos arbustos siempre me molestan O sea Siempre como que impiden que pase No se si se podrán sacar de alguna manera Capaz que más adelante Miren a ver que pasa si activamos esto Eh Se abría la puerta supongo Eh A ver Si perfecto Genial Ahora podemos pasar Tenemos otra estatua más Esta es diferente A ver que nos dice Eh Vamos a ponerle que si Ah Una espada nos dio Perfecto A ver Vamos a equiparnos Eh Supongo que será mejor que el palo Eh A ver Ah Miren podemos cortar los arbustos Que bueno Que genial Habrá algo escondido Bueno Supongo que no Porque Si no vamos a estar Diez horas cortando todo Así que ahora podemos acceder acá Cortamos esto Y a ver que nos dan Bueno muchísimo oro Entonces podemos ir a la segunda fortaleza Ahora Y podemos pasar Porque hoy no podíamos Porque estaba bloqueado A ver genial Podemos cortar esto Y abrimos el cofre Nos dan Esto Que tiene pinta de ser unas bombas Capaz Eh Tenemos dos Tenemos dos solamente Vamos a equiparlo ahí Y No lo pienso usar Por lo menos hasta que no nos encontremos algún jefe O algo así Uh Tenemos dos de esos enemigos Que son bastante complicados Uff Miren ahora con esta espada Hacemos muchísimo más daño Que bueno Que bien ahora estos enemigos Antes nos costaba un montón Guitarles vida Ahora Ahora los matamos súper rápido Busque inferior Ahora que lo pienso Capaz podríamos volver Cuidado Las arañas No Uy Bueno Casi me matan Nos vamos No Ok chicos Perdimos Eh Nos quitan oro Ah Mirna Aparecemos en este mundo Como el que vimos hoy Eh No sé que pasará Supongo que tenemos que hablar acá Con este personaje Eh Y nos va a revivir Capaz Eh Si Ok Que bueno Bien Y estamos acá de vuelta Eh Así que parece que Las estatuas estas Son como checkpoints Bueno Voy a intentar volver A donde estábamos Eh Tampoco estábamos muy lejos A ver Miren Acá está Ah Y acá está todo nuestro oro Que bueno A ver No sé cuánta vida tendrán Estas arañas Eh Bueno Tampoco tanto De tres hits Las matamos Ahí está Perfecto Quedan tres nada más Matamos a esta Listo Muy bien Ahora que esta No sé cómo me mataron hoy O sea Ahora ni siquiera me están atacando No sé bien por qué Cuidado Ahí está Perfecto Y Genial Muy bien Listo A ver qué hay en el cofre Eh Ok A ver Supongo que eso servía para tirar Eh Me gustaría probar uno Lo vamos a equipar Acá por ejemplo Eh No Para Ahí Ahí está Y cuando veamos algún enemigo Lo vamos a probar Ok Miren Estamos entrando ahora En el bosque del este Ah Miren Volvimos a donde estábamos antes Eh Ok Así que por acá se puede llegar Eh Bueno Eso está bueno para saber Porque así podemos Este Viajar más rápido Entre las zonas Ahora que estamos un poco mejor equipados Quiero volver a esta zona Este Y quiero cortar acá los arbustos Porque antes no podíamos pasar por acá Bueno Tenemos una puerta cerrada Capaz que se pueda abrir desde acá Eh Sí Tiene toda la pinta A ver Levantamos eso Y Genial Ahí se abrió la puerta A ver Tiene pinta que va a ser una dungeon bastante importante Fortaleza uno Ah Estamos de vuelta acá Eh Ah Y acá está el cofre este que hoy no podíamos abrir A ver que tiene Eh Ok No sé que será eso Eh Ah Miren Ahí arriba dice que tenemos uno de tres Así que será un coleccionable Capaz no tengo ni idea A ver A ver activamos esto No sé que hará Eh Ok Ya activo una escalera por ahí Para acceder a esta zona más cómodamente Mira acá tenemos un cofre escondido Ok Tenía Tenía bastante oro Eh Uff Uh cuidado no Tiene toda la pinta de ser un jefe Uh bueno Tampoco tiene tantísima vida Cuidado que nos mata No Uff Chico nos mató el jefe Eh Bueno supongo que vamos a intentarlo de vuelta A ver recuperamos nuestras cosas Y No sé si el jefe tendrá la vida de antes O se habrá recuperado Ok se recuperó Eh Vamos a intentar ir esquivando sus ataques Eh No son tan difíciles de esquivar tampoco Ahí está Lo esquivamos Le pegamos Cuidado que eso no me está por matar No Bueno Eh Listo Bueno vamos de vuelta Ok Una vez más Tercer intento ya Ahora vamos a tirarle esta cosa Uh Pero tarda un montón en explotar Recuperamos nuestras cosas Ah mire Quita vida eso Cuando recuperamos las cosas Le hace daño a los enemigos que están cerca A ver Explotamos eso Uy ya le queda poca vida Lo esquivamos Le pegamos Nos vamos Cuidado que me está por matar No Vamos Le hacemos daño Bien Chicos Matamos al jefe Eh Perfecto Y activamos esto Muy bien saber esta puerta Y a ver que A ver que nos encontramos Bueno un cofre Capaz que tener un escudo A ver Eh No Una de estas pociones Eh Ah Ahora sí que ahora tenemos dos Que bien Uh Perfecto Así que ahora no tenemos que esperar tanto tiempo A que se recargue Bueno creo que este podría ser un buen momento Para irlo dejando La verdad es que el juego me está gustando bastante Este Así que si les gustaría que hagamos una serie de esto Eh Bueno Dejen un like Y suscríbanse Y si veo que hay mucho apoyo en el video Seguramente estaremos continuando con esto Y si no bueno Se quedará como un video suelto Así que nada chicos Espero que les haya gustado muchísimo Ya nos estaremos viendo mañana con un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!